Hola Jesús Vamos a ver Que dice aquí, que dice Microsoft Excel No se si lo leéis Del fondo no lo leéis mucho No es actualmente su programa por defecto para ver Y editar hojas de cálculo Desea seleccionar los tipos de archivos Que desea abrir Excel, no vuelve a mostrar este mensaje Vamos a ver Igual que en el móvil tenéis La foto que la podéis abrir con varios programas Si o no No sale, le dais una foto y ya sale No se que, no se que, no se que No salen varias ventanitas A veces Porque tenéis varios programas, varias aplicaciones Para abrir la foto, que más os sale Los audios a mi me sale Los PDF Me salen varias aplicaciones, los audios Y Los LIM, me sale el Chrome Abrelo con el Chrome, abrelo con el navegador Que trae el móvil, abrelo con el que tu quieras Pues tu puedes elegir con que programa Vas a abrir los archivos Si tienes un programa nada más instalado Como el Excel, solo por abrir con el Excel Pero como aquí tengo dos Me dice lo que era asociado Y le digo sí Entonces llama asociar Y ahora me dice Le digo que sí Y me dice lo que tengo que hacer Y yo no Configuración Sistema Aplicaciones predeterminadas Yo voy a darle aquí del tirón Aplicaciones Predeterminadas Abre lo que me dice Aquí Y aquí ¿Y aquí qué? Outlook Mapa Yo esto no entiendo nada Esto Esto Elegir Aquí está Elegir aplicaciones determinadas Por tipo de archivo Hay que buscar Hoja de cálculo de Excel A ver Casi nada Ah mira Aquí viene a la izquierda La hoja de Excel Son XLS Te busca aquí a la derecha Aquí a la izquierda XLS A ver si sale Excel sheet Sheet Con la I larga Porque sheet Con la I corta Ya sabes lo que significa ¿No? Sí Pues ya está Sheet ¿No? Mierda Aquí está XLS ¿Dónde está? Ah Ahora es XLS X Me pone Excel 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 Si ya tiene Excel Para que me pregunta Si lo tiene ya En fin Lo voy a hacer de otra manera Que a mí me gusta más ¿Vale? Voy a hacer un ajo De cálculo de Excel Me dice que lo tengo Otro pirata Bueno no importa Voy a escribir algo aquí Lo voy a guardar En el escritorio mismo Para no tarda más Voy a poner Ojillas Y ahora Ya a mí me gusta así Que tardo menos Y es mejor Ojillas ¿Dónde está Ojillas? ¿Dónde está? Ojillas Aquí Si le doy con el botón derecho Le doy a abrir con Veo los programas Con los que se puede abrir Ahora mismo solo tengo el Excel ¿Vale? Así que me lo abro con el Excel ¿Para qué me voy a ir yo más A darle más vueltas? Ahora Imaginaos que tengo una foto ¡Foto! No voy a meter imagen ¿Dónde? No Son vídeos Son vídeos Imágenes Aquí tengo varias imágenes ¿Vale? Que feo esto ¿No? No me gusta Tampoco hay foto aquí Que cosa Bueno Esta foto Si le doy a abrir con Veis Ya tengo más programas Lo veis o no Que tengo más programas Pues ya puedo elegir uno ¿Qué programas usáis ustedes Para abrir las fotos? Yo En el PC O en el móvil En el PC Tenéis la galería de fotos Visualidad de fotos Windows Paint Foto 3D Movie Maker Que yo galería de fotos Pero si le hacéis doble clic ¿Con cuál se abre? Con foto A mí no me gusta este Se abre en toda la pantalla Ahí tarda media hora Déjame Yo le voy a decir Abrir con Elegir otra aplicación Y voy a elegir Galería de fotos Aceptar Usar siempre esta aplicación Y ya está Yo creo que voy a estar media hora A ver con cuál se abre Con cuál no se abre Yo elijo el que más me gusta a mí Yo el que me diga este Se tiene media hora Y el Excel Por ahora Con el Excel O sea Los archivos aquí El S X con el Excel Pero más adelante Veremos otro